Vamos a ver la colita con esta canción Vamos a ver la colita con esta canción No es pena, de veras que triste suena como condena Que tumbas en la vida en solo mierda, material, nada especial se puede comprar Y como dice Prisito, lo esencial es invisible a los ojos Por eso canto un coro como de espojo Tratando de sacarme todo eso Aquí estamos acostumbrados a ser ficha del ajedrez ciudadano Hay que ir sacando todo limpio y fresco Una canción de espojo fresco No hay pretexto para no hacer el intento Cambiar tu vida de contexto Que va a sacarlo todo limpio y fresco Una canción de espojo fresco No hay pretexto para no hacer el intento Y es que yo no voy por la vida social Lotería Amparados a la suerte cada día Y abajo en el porro rostro del trabajo Hay enrugas de cansancio pero sigue dando el trabajo Porque es caro Vivir este momento es caro Y claro, con el crédito, todo el mundo histérico Teniendo de todo más, sirviéndolo todo Y ya está ya todo gastado antes que llegue el día No cobro ni modo Hay que andarse de codo Hay que andarse regando favores Se pierden valores, se pierde el te ayudo mi hermano Por eso lo trabajo pa' pagar Darme el lujo de gastar más esclavitud o más trabajo Difícil en este encajo aquí Me resulta largamente absurdo estar viviendo así No es pa' mí Esta vida rutinaria No quiero que abrima mi vida Mi situación bancaria Situación precaria Me expresa Y a vida agria Y no en mi área Soy fanfare y alegría Mira Aunque a veces se me olvida Pero pongo siempre asistencia Y mi pasión no se arrodilla Alzo el cabajo y la barbilla Pa' reafirmar que tal jodido No me humilla, no me baja No me frena y no me quita La habilidad de cantar lo que me agita Porque hay que sacarlo todo limpio y fresco Una canción de espobot fresco Poner pretexto para no hacer el invento Cambiar tu vida de contexto Hay que sacarlo todo limpio y fresco Una canción de espobot fresco Poner pretexto para no hacer el invento Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!